vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy comenzamos el análisis completo de la nueva colección de magic que sale oficialmente el 17 de abril en magic arena y que se llama outlaws of thunder junction o en español por agidos en cruce de tormentas un nombre muy largo muy extenso y con una temática del oeste que la hace bastante especial bastante curiosa comenzamos como siempre con el análisis del primer color el color blanco siempre seguimos ese orden y cada uno de los próximos días iremos analizando todos y cada uno de los colores de magic además de también las cartas multicolores los artefactos las tierras etcétera etcétera así que vamos a comenzar con el color blanco con esta colección tan interesante vamos a hacer un análisis como hacemos siempre bueno pues voy a dar mi opinión simplemente mi opinión subjetiva personal intentando ser intentado intentando dar información útil o al menos mis primeras impresiones o sensaciones porque como ya sabéis sólo hacer sólo llegar virgen a estas colecciones y sólo llegar sin ver a vista sin haber visto prácticamente ninguna carta así que he visto una o dos cartas por ahí o alguna para cinco o seis vale visto un par de prince volkers muy buenos he visto muchas cartas muy buenas y he visto bastantes algunas curiosidades interesantes pero no he visto la colección en general vale la colección en total va a tener más de 300 cartas de acuerdo ya hablaremos de eso porque la colección se divide en dos colecciones una principal y otra mini colección de la cual haremos un análisis también cuando acabemos con la colección principal de forajidos vamos a llamarla forajidos que el nombre completo es demasiado largo y no me voy a entretener más no voy a hablar delimitado en estos vídeos aunque bueno comentaré si una carta es para limitado o para construido y haré un vídeo aparte específico para comentar las cartas para limitado de hecho este análisis empieza antes de lo habitual porque han publicado las cartas antes de lo habitual así que va a tener tiempo de analizar la colección completa antes de que sean las presentaciones en tiendas físicas y antes de que salga la colección magic arena pero con bastante margen con bastantes días de diferencia porque como digo ha salido demasiado pronto ya la colección completa así que no sé si es incluso un poquito pronto me ganamente tengo más vamos a por ese color blanco vamos a utilizar la página oficial de magic de gathering para analizar las cartas esta página está súper bien si buscáis en google forajidos en cruce de tormentas galería visual o algo por el estilo en google os va a salir esta página y además es súper filtrable vale podéis filtrar montones de cosas lo que la hace tremendamente útil para ver las cartas exactamente que quieres de la colección que quieres del mini set que quieres porque está como está dividido en varios mini sets los colores estilos de cartas lo que tú quieras y además abajo del todo si bajásemos abajo del todo todas las cartas no quiero hacer spoilers vale podríamos incluso seleccionar el idioma seleccionado obviamente el idioma español porque este canal es en español mi audiencia habla español y todos hablamos español sería ridículo no ponerlo en español lo digo porque alguna vez en algún comentario dice porque lo ponéis en español pues porque hablamos español si hablase otro idioma pues lo pondría en otro idioma todo el mundo habla español en este canal pero no todo el mundo habla inglés por eso es obvio que el español tiene que ser el idioma que utilicemos no así que venga vamos a comenzar sin más dilación sin perder más tiempo y comenzamos con una rara aquí tenéis el símbolo de la colección a la hora señalada por dos encantamiento ningún jugador puede lanzar más de un hechizo cada turno la carta es buenísima ya está no tengo que leer más vale por dos de maná un encantamiento que limita la cantidad de hechizos que pueden jugar los jugadores durante un turno es una carta brutal porque elimina muchos mazos súper rápidos agresivos que lanzan varios hechizos en el mismo turno elimina esa explosión de hechizos que pueden tener en un mismo turno que te pueda desbancar pero es que además también completamente bloquea los mazos de combo que consisten en lanzar varios hechizos cada turno no es la primera vez que sale una carta de este estilo pero sí que es de las primeras veces que sale con un coste tan bajo de coste dos porque a ver había otra de coste tres pero de coste dos encantamiento ningún jugador puede lanzar más de un hechizo cada turno es una carta muy buena para mazos de control que tratan de controlar la partida es decir de limitar la cantidad de cosas que van a ocurrir en la partida pues es una buena estrategia para limitar la partida pero es que es que esto es increíble porque tiene una segunda habilidad que dice por cinco sacrificar a la hora señaladas es decir sacrificar este encantamiento hace cinco puntos de daño a cualquier objetivo ya sé que la habilidad es roja pero hoy en día con todas las tierras dobles triples que hay en el formato bueno en todos los formatos la verdad es que tampoco es tantísimo problema que sea una carta bicolor no de dos colores blanca roja obviamente un mazo blanco negro pues va a tener menos interés en esta carta aún así esta carta se puede jugar sin rojo perfectamente se puede jugar de banquillo contra mazos de combo o mazos de múltiples hechizos en el mismo turno y se puede jugar incluso de base en un mazo que lleve blanco y que lleve rojo porque esta segunda habilidad es buenísima o sea cuando la partida se alargue y quieras ganar la partida has jugado las cuatro horas señaladas del mazo pues se las tiras a la cara al rival y ganas la partida me parece una carta absolutamente brutal muy 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 buena y comenzamos la colección tremendamente fuerte siguiente carta arcángel de los diezmos por 4 3 5 vuela un ángel ya tenemos bastantes ángeles en estándar actualmente no hay mazo de ángeles se podría hacer un mazo de ángeles lo que pasa es que no es suficientemente competitivo yo aquí al canal traje alguno hace hace ya muchos meses a ver si traigo alguno próximamente vamos a ver qué es lo que hace este arcángel de los diezmos 4 3 5 vuela de momento las estadísticas no son nada del otro mundo mientras el arcángel de los diezmos esté enderezado las criaturas no pueden atacarte a ti o a planes walkers que controlas a menos que su controlador pague uno por cada una de esas criaturas vale o sea es decir un hechizo tipo tax además nos lo dice son los diezmos los diezmos son unos impuestos así que empezamos con un impuesto para poder atacar si el arcángel está enderezado y luego dice mientras el arcángel de los diezmos esté atacando atacando solamente las criaturas no pueden bloquear a menos que su controlador pague uno por cada una de esas criaturas poco útil porque al ser una criatura que vuela es difícil que el rival siquiera pueda bloquear y tampoco es que pegue tantísimo y los mazos de ángeles tampoco se basen muchísimo en lanzar muchos ataques o en forzar muchos bloqueos o cosas del estilo así que la segunda parte de bueno la tercera habilidad realmente la tercera parte del texto del arcángel de los diezmos no me parece especialmente buena la primera la segunda parte la de que para atacarte tengan que pagar uno es una buena habilidad lo que pasa es que puesta en una criatura de coste 4 que solo son 3-5 bola tampoco es nada del otro mundo y bueno es una carta curiosa es una carta interesante los mazos de ángeles podrían llegar a jugarla pero en principio no es una carta super poderosa de estas que vaya a haber mucho juego en estándar no como a la hora señalada que es una carta que va a ser un éxito multiformato es decir se va a jugar en todos los formatos seguramente vale por cierto como he dicho no voy a hablar de formato limitado para esas presentaciones de la colección o para esos drafts que vais a jugar las presentaciones se juegan siempre en formato baraja sellada o mazo cerrado es decir te dan 6 sobres montas el mazo con las cartas que te salgan de esos 6 sobres el draft se juega de una forma distinta con 3 sobres abres un sobre coges una carta y le pasas el resto del sobre al siguiente jugador que va picando una carta cada jugador pasándose el sobre hasta que se pican las 15 cartas del sobre bueno entonces no voy a hablar de limitado pero en general en general todas las cartas raras y míticas porque estas míticas suelen ser auténticas bombas buenísimas en formato limitado vale para resumir y no se suele hablar de ellas porque se da por hecho que son muy buenas en formato limitado en limitado se suele hablar de las cartas que son comunes y como mucho poco comunes las infrecuentes porque si que salen mucho más en limitado son mucho más comunes lógicamente por su propio nombre ya le indicamos y son las que te vas a encontrar habitualmente las que vas a jugar habitualmente entonces bueno estas dos cartas si efectivamente las dos son buenísimas en formato limitado pero nunca se mencionaría se da por hecho en cambio de este si que habría que mencionar si es buena o no en limitado venga comenzamos como digo bastante bien yo creo la primera carta la ha señalado una cartonaza y la segunda bueno es una carta más de relleno de la colección que no es tan buena vamos a por la siguiente armadillo con armadura por un mana blanco es un 0-4 vale pues un muro de coste 1 que aguanta 4 no está mal tiene rebatir 1 que está bastante bien una habilidad para poder protegerlo un poquitito y pagando 4 el armadillo con armadura obtiene más x más 0 hasta el final del turno donde x es su resistencia vale es una carta que no me parece mala del todo el mazo de muros si lo hubiese en algún momento podría jugar este tipo de carta el mazo de muros es aquel mazo que puede hacer que la criatura ataque con su resistencia de acuerdo incluso ella misma puede hacerlo pero cuesta 4 no es una carta diseñada para formato construido vale esta carta está diseñada para formato limitado me parece que el limitado no es mala pero no voy a hablar de limitado que luego me extiendo demasiado es una carta diseñada para formato limitado es casi injugable en construido en standard o en cualquier formato salvo en un hipotético posible mazo de muros que pudiera haber no me parece mala del todo la carta o sea a ver las hay peores arrullo de eriet por 2 conjuro destruye la criatura girada objetivo ganas 2 vidas carta diseñada también para formato limitado porque exige que la criatura esté girada es cierto que ganas 2 vidas pero es un conjuro entonces en tu turno si ya la criatura ya te atacó pues mira ya te ha hecho el daño o lo que sea no es una buena carta para construido sencillamente no porque no sea buena del todo sino porque hay removals mejores si tú lo que quieres es destruir o matar o exiliar o lo que sea criaturas del oponente hay formas mejores de acuerdo imagínate que la criatura del rival ni siquiera se gira o que tiene una habilidad activada que está activando al final de tu turno girándose no puedes matarla porque esto es a velocidad de conjuro es una carta diseñada para formato limitado donde tampoco es que sea la bomba de buena porque ya digo si la criatura del rival ya se giró cuando tú juegas esto después en tu turno digamos como que ya te la han liado un poco entonces son cartas que son a posteriori de lo que ya ha hecho el rival pues no son muy buenas estos ante criaturas casi ni en ilimitado ni construido ni en ilimitado asaltador de terrenos por 3 es un 3-3 es un mercenario conejo luego tenemos que hablar de esto de los mercenarios porque hay un grupo de criaturas que luego hablaremos de ellas que se llaman forajidos de acuerdo y los forajidos son los mercenarios, asesinos no sé qué tipos de criaturas eran luego lo vamos a leer porque lo he visto por ahí no recuerdo exactamente cuáles eran pero como digo hay cartas que hacen referencia a forajidos y los forajidos son como digo vuelvo a repetir mercenarios, asesinos luego lo iremos viendo bueno por 3 es un 3-3 vigilancia no está mal cuando entra en juego si un oponente controla más tierras que tú uy estas cartas siempre son buenas puedes buscar en tu mazo una carta de llanura siempre voy a decir mazo es que lo de biblioteca se me hace muy largo puedes buscar en tu biblioteca una carta de llanura no tiene por qué ser una tierra básica llanura puede ser cualquier tierra que tenga el subtipo llanura y ponerla en el campo de batalla girada lo cual es muy buena porque puedes buscar tierras triples por ejemplo o tierras dobles que tengan el subtipo llanura luego si un oponente controla más tierras que tú repite este proceso una vez si buscas en tu mazo de esta manera barajas la carta es muy buena es cierto que ya es coste 3 pero es un 3-3 vigilancia por 3 que no está mal y la idea es hacer que el rival tenga más tierras que tú ¿cómo? pues depende hay mil formas de hacer eso ¿vale? vale o sea es decir si el rival ha empezado la partida y tú has jugado después el rival siempre va a tener más tierras que tú ¿de acuerdo? entonces tú lo que haces es en el cuarto turno puedes jugar con 3 tierras tú en mesa el rival ya tendría 4 si ha jugado tierra todos los turnos juegas al asaltador te busca una tierra bueno y ya no digamos si el rival tiene 2 tierras más que tú esto te busca 2 tierras parece que es una carta bastante decente y con potencial jugable creo que puede llegar a haber juegos una rara no es una rara de las buenas buenas no es una bomba pero es una carta que puede ser bastante útil hay mazos o al menos en otras épocas de Magic ha habido mazos con sinergias como por ejemplo subirte tierras a la mano para hacer cosas entonces en cuanto haya alguna carta en esta colección creo que ahora mismo en estándar no hay nada parecido pero si hay alguna carta en esta colección que dice súbete una tierra a la mano para hacer algo pues ya está ya tienes el combo te subes la tierra a la mano tienes menos tierras que el rival juegas al asaltador juegas al asaltador terreno te pone tierras en mesa se pueden hacer cosas se pueden hacer muchas cosas muy buenas con este tipo de cartas y esta carta es interesante mucho potencial como digo interesante buscadora de la frontera por 2 es un 2-1 cuando entra en juego mira las 5 primeras cartas de tu mazo puedes mostrar una criatura de montura luego hablaremos de las monturas que es un nuevo tipo de criatura una buena una nueva un nuevo tipo de criatura que tiene una habilidad específica que se llama ensillar luego hablaremos de ella cuando nos salga o una carta de llanura de entre ellas y ponerla en tu mano pon el resto en el fondo de tu mazo en un orden aleatorio esta carta es bastante buena además es humano o sea podría llegar a entrar en mazos de humanos el caso es que es un 2 por 1 prácticamente siempre vale en el mazo adecuado por 2-1-2-1 no está mal que te va a dar siempre una segunda carta siempre cuando lleves monturas o muchas llanuras en tu mazo vas a darte una segunda carta es una carta que puede llegar a haber juego en estándar pero no está diseñada para estándar está diseñada para formato limitado donde es una auténtica bomba esta carta en limitado es buenísima porque en 2 por 1 o sea en limitado cualquier tipo de 2 por 1 es muy bueno y en limitado va a haber seguramente muchas criaturas de tipo montura y muchas llanuras en un mazo blanco carta muy 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 buena para formato limitado aunque he dicho que no iba a hablar de limitado y jugable jugable en estándar porque no deja de ser un 2 por 1 y un 2 1 por 2 que además es humano como digo un buen tipo de criatura que se está jugando mucho actualmente cuerda mística por 3 encantamiento puedes lanzar la cuerda mística como si tuviera la habilidad de destello si pagas 2 más para lanzarla vale o sea que por 3 de mana esa velocidad de conjuro o sea tienes que jugar en tu turno en tu fase principal con la pila vacía pero puedes pagar 5 de mana para jugar la velocidad instantánea en cualquier momento cuando la cuerda mística entra en el campo de batalla exila el artefacto o criatura objetivo que controlar un oponente hasta que la cuerda mística deje el campo de batalla vale es el típico remóval formato de encantamiento pero es muy caro o sea decir no es que sea muy caro es que los hay mejores actualmente en estándar de coste 2 de coste 1 incluso no voy a poner no hablar de todas las cartas que son mejores que están en estándar por tanto esta carta no está diseñada para formato construido sino que va a estar más orientada a formato limitado donde es bastante buena en formato limitado por coste 3 es buena solamente es para artefactos o criaturas cuidadito que es un poco limitada en comparación con otras normalmente los encantamientos de coste 3 de este estilo pueden eliminar cualquier permanente que no sea tierra esto se limita a artefactos y criaturas pero tiene una ventaja muy buena que es que pagando 5 la puedes jugar a velocidad instantánea es una carta diseñada para limitado es buena el limitado pero no para construido no se va a jugar en construido porque hay opciones mejores por cierto en general mi análisis va a ser siempre hablando del formato estándar que es el formato con las últimas colecciones las colecciones de los últimos 3 años lanzadas en Magic nada más porque es el formato más jugado en Magic Arena desde luego porque es un canal de Magic Arena y en general en Magic es el formato más jugado y en el que normalmente la gente suele comenzar a jugar bueno desmadre del cuatrero me gusta mucho el nombre de la carta es un vaquero en toda regla va montando ahí la vaca y todo por un vanablanco vale este es un nuevo tipo de habilidad que se llama arrebato mucha gente lo ha comparado con la habilidad estímulo o multi estímulo es parecida pero distinta de acuerdo porque la habilidad estímulo o multi estímulo te permitía jugar varias veces el texto de la carta de acuerdo en este caso es distinto en este caso la carta tiene varios textos distintos si tú eliges cuáles juegas puedes jugar todos si pagas suficientes estímulos vale suficientes arrebatos entonces el coste es base un manablanco la carta es de coste 1 de acuerdo esas típicas cartas que dicen ¿cuál es el coste de la carta? depende de lo que pagues por ella no el coste de la carta es 1 aunque en la pila será el coste bueno no estoy seguro de eso el coste es 1 eso seguro de la carta de acuerdo aunque puede ser más si pagas más creo que en la pila también es 1 pero ahora mismo no sé certificarlo porque no he visto prácticamente nada de reglas todavía es que es el primer día no sabéis cuando estoy haciendo este análisis pero lo estoy haciendo muy pronto en cuanto se ha completado la colección no voy a hablar más de reglas porque vamos a ver la carta y ya está el otro ya son minucias que ya iremos viendo un instantáneo de coste 1 pero que no hace nada para que haga algo tienes que pagar algún coste adicional arrebato es una habilidad que te permite elegir uno o más costes adicionales ¿de acuerdo? y entonces por uno en principio la carta no hace nada si pagas uno más puedes hacer enderezar todas las criaturas que controla el jugador objetivo y por otro más puedes hacer que la criatura objetivo gana la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno o sea como mínimo la carta la vas a jugar por coste 2 porque si la juegas por coste 1 no hace nada ¿de acuerdo? creo que la puedes jugar por uno o sea no hay ningún impedimento a eso pero la carta en sí pues no hace nada ¿no? bien entonces por uno más enderezar las criaturas que controla el jugador objetivo es una habilidad un poco más orientada a formato limitado dañar dos veces pues está muy bien dañar dos veces las criaturas que tienen dañar dos veces son muy poderosas pero los mazos que buscan dañar dos veces ya llevan criaturas que dañan dos veces no solo tienes que dar con otra carta normalmente entonces no es una carta para construido es una buena carta para formato limitado tú tienes todas tus criaturas giradas el rival te ataca y dices ¡ah! las enderezo por ejemplo y además le ayuda a dañar dos veces a una de ellas para hacerte un bloqueo brutal y matarte una de tus criaturas es un buen truco de combate para formato limitado pero no es una carta diseñada para formato construido el toro por los cuernos por un mano blanco el toro por los cuernos hace dos puntos de daño a la criatura atacante o bloqueadora objetivo esta le pasa un poquito como la que vimos antes que era conjuro esta de aquí la del arrullo de eriet ¿de acuerdo? no es que sea conjuro la carta que estamos comentando ahora es instantánea pero ya exige que el rival esté atacando o bloqueando cosa que no siempre va a ocurrir ¿de acuerdo? entonces es un poco limitada por un mano blanco instantáneo hace dos puntitos de daño en vez de eso el toro por los cuernos hace cuatro puntos de daño a esa criatura si controlabas una montura en cuanto lanzaste este hechizo es decir no es en resolución si te matan la criatura montura en respuesta el toro por los cuernos hace cuatro puntos de daño es cuando lanzas la carta se comprueba si tienes montura ¿te la tienes? perfecto la carta hace cuatro puntos de daño de forma automática se comprueba porque hay muchos hechizos yo que sé muchas cartas que no funcionan así que si te matan la montura en respuesta cuando se resolviese el toro por los cuernos no haría cuatro sino que haría dos pero en este caso que se comprueba dicha condición cuando se lanza no en resolución bueno el caso es que es una carta también diseñada para formato limitado ¿por qué? pues porque en construido hay anticripturas mejores que no te piden que la criatura del rival esté atacando o bloqueando cosa que no siempre va a ocurrir como digo hay cripturas que nunca llegan a atacar o bloquear pero son importantes están en mesa y les quieres matar de alguna manera por ejemplo un soldead imagina un soldead que no está atacando ni bloqueando pero te está haciendo perder dos vidas y está ganando dos vidas por turno esta carta no valdría no valdría para empezar porque solo hace dos puntos de daño pero por poner un ejemplo cualquier carta para formato limitado no para construido al igual que el desmadre del cuatrero vamos a ver las siguientes en manos de la ley por cuatro encantamiento cuando entra en juego exhibe al permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente hasta que en manos de la ley deje el campo de batalla por cierto esta carta la leí bien vale esta carta la leímos bien es que estaba mirando lo de hasta que deje el campo de batalla correcto correcto igual que esta son muy similares de hecho si lo pensáis la carta de antes la que acabamos de comentar y en manos de la ley tienen un funcionamiento muy similar solo que esta es coste cuatro y la anterior era coste tres pero esta es cualquier permanente que no sea tierra ¿de acuerdo? un poquito cara pero tiene algo más cuando entra en juego creas un token uno uno que al girarlo da más uno más cero a una criatura que controlas objetivo puede ser ella misma o puede ser cualquier otra criatura que controles activa esta habilidad solo como conjuro vale entonces no puedes hacerla durante la fase de ataque o durante la fase de bloqueo tienes que hacerlo a velocidad de conjuro es decir durante una de tus dos fases principales y con la pila vacía no puedes hacerlo en respuesta con la pila vacía quiere decir que no puedes hacerlo en respuesta a algo que esté resolviéndose o que vaya a resolverse o lo que sea vale entonces bueno es una carta también diseñada para formato limitado vale llevamos varias cartas diseñadas para formato limitado pero tranquilos que no pasa nada ¿por qué? porque es un poco cara los hay mejores las hay ya digo de coste uno de coste dos que hacen efectos similares a este es cierto que no ponen el token uno uno pero el token uno uno es un poquito irrelevante y de hecho lo que hace el token uno uno este que pone es una habilidad muy orientada a formato limitado que es dar más ataque a las criaturas básicamente ¿no? enfrentamiento decisivo por un mana blanco tenemos otra carta tipo arrebato bueno con la habilidad de arrebato eliges uno o más costes adicionales es decir por un mana blanco la carta no hace nada pero puedes pagar uno uno o cinco para ir añadiendo estas líneas de texto obviamente no puedes repetir los textos y además son acumulables es decir antes no sé si lo he dejado claro porque hemos comentado ya que hiciste un poco muy por encima ¿no? tú puedes pagar un mana blanco por esta carta para que no haga nada puedes pagar dos manas en total para que haga una de las dos habilidades o puedes pagar tres manas para que haga las dos habilidades ¿de acuerdo? es un poco la idea y está escrito eliges uno o más costes adicionales tienes un coste adicional tienes otro coste adicional ¿de acuerdo? entonces solamente puedes elegir uno de ellos cada vez ¿de acuerdo? no puedes hacer el segundo este varias veces ¿de acuerdo? porque es un coste adicional tú no puedes pagar varias veces el mismo coste de una carta ¿entendéis? y aquí pasa lo mismo entonces por un mana adicional al mana base todas las criaturas pierden todas las habilidades hasta el final del turno solamente por esto la carta ya es interesante esta carta ya la había leído por cierto y es muy buena ya os lo voy adelantando o sea primer coste adicional para decirlo bien elimina todas las habilidades o sea esto es muy bueno hay muchas cartas con habilidades como por ejemplo antimaleficio pues con esto eliminas el antimaleficio ya puedes hacer objetivo la criatura ¿de acuerdo? segunda habilidad o segundo coste adicional posible eliges una criatura que controlas gana indestructible hasta el final del turno ¿vale? pues la segunda habilidad también es interesante porque sirve para proteger criaturas y se juegan muchos protectores de criaturas muchas cartas que protegen tus propias criaturas así que las dos primeras habilidades me parecen muy buenas y la última destruyes todas las criaturas por coste 5 más ¿vale? o sea decir 1 y 5 6 ¿es mucho mana para un removal masivo? es mucho pero ojo este removal masivo es muy versátil pensad en lo siguiente yo tengo una criatura en mesa y el rival tiene 6 criaturas en mesa mi criatura quiero salvarla pues le doy indestructible a mi criatura ah tus criaturas serán indestructibles pues les quito sus habilidades ah bueno todas las criaturas pierden todas las habilidades hasta el final del turno ¿vale? sí pero por cierto una cosa importante los textos de las cartas de Magic se resuelven en orden ¿vale? entonces si pagásemos el coste completo de esta carta que sería 1, 2, 3, 8 de mana en total 8 de mana puede parecer mucho pero no es inviable hay muchos mazos que tienen rampeo que generan mucho de mana 8 de mana no es inviable imaginemos vamos a ponernos en el mejor de los casos es lo que quiero decir para valorar una carta ponte en el mejor de los casos si pagas 8 de mana por esta carta primero primero lo primero que hace la primera parte del texto se resuelve en orden los textos vuelvo a repetir quitas todas las habilidades a todas las criaturas ¿vale? luego eliges una criatura que tú controles y le das indestructible de modo que cuando se resuelva bueno cuando se resuelve seguido ¿vale? no hay tiempo para hacer nada entre todo y luego se destruyen todas las criaturas la tuya no quedaría destruida porque es indestructible imagínate que el rival tiene 6 criaturas indestructibles la tuya no es indestructible pues con enfrentamiento decisivo quitarías las habilidades de indestructible a las criaturas del rival le darías indestructible a la tuya y encima destruirías todas las criaturas menos la tuya ¿no? la carta es buena por su versatilidad y su utilidad como digo todas las líneas son buenas es una carta que va a haber juego seguro obviamente es una carta diseñada para formato estándar no va a ser jugable en formatos más antiguos como puedan ser hablando de Magic Arena explorador histórico por cierto explorador es básicamente lo mismo que Pioneer que es el formato físico de Magic lo que pasa es que Pioneer tiene unas poquitas cartas más explorador dentro de poco las tendrá histórico intemporal no es una carta diseñada para esos formatos porque efectivamente lo he dicho es cara es cara no va a poder jugar cualquier mazo es una carta lenta pero esa versatilidad la hace bastante interesante y va a haber juego seguro Felidar Brincador venga que me he... uy madre mía estoy yo ando lentísimo estoy yo ando lentísimo esto va a ser eterno Felidar Brincador por 6 es un 4-7 Montura Bestia Felino y es la primera criatura que vemos de tipo Montura ¿qué tienen de particular las criaturas de tipo Montura? que se pueden montar les puedes poner una silla de montar porque está orientada o sea esta colección está inspirada en el salvaje oeste americano de las películas porque o sea es decir ya de por sí es ficción el rollo del lejano oeste como nos lo han contado en las películas bueno pues esto está basado en el rollo de las películas y de las películas del oeste de Estados Unidos que hay que o sea es decir vale no he hablado del lore de la colección no he hablado de la inspiración de la temática y todo eso porque es prácticamente una aberración o sea no tiene nada que ver con magic ni con magia ni con el juego en sí se sale bastante de lo que es el pero bueno está bien que lo hagan por hacer una colección distinta no me parece mal que intenten tocar otros palos y que intenten meter novela es en magic no me parece mal del todo vale entonces como digo es una colección de orientada como digamos al oeste entonces había vaqueros había monturas caballos ensillar a tu caballo pues era importante para poder desplazarte o lo que sea bien entonces ensillar es una habilidad como podéis ver aquí que funciona muy parecido a como es tripular vehículos con la diferencia de que los vehículos no son criaturas solamente se convierten en criaturas cuando se tripulan sin embargo las monturas sí son criaturas es decir por 6 de maná es una criatura 4-7 qué ocurre si ensillas dicha criatura si ensillas dicha criatura si ensillas una criatura que es montura va a recibir bonificaciones de algún tipo habilidades mejoras lo que sea vale como se ensilla simplemente giras criaturas que sumen fuerza mayor o igual que lo que te piden de acuerdo en este caso piden ensillar 2 pues podrías girar 2 criaturas de fuerza 1 una criatura de fuerza 2 12 criaturas de fuerza 34 da igual vale siempre y cuando la cantidad de fuerza que giras de criaturas sea 2 o más lo voy a leer el texto completo girar cualquier cantidad cualquier cantidad que tú quieras de otras criaturas que controlas con una fuerza total de 2 o más es un coste vale entonces tú puedes girar criaturas que acabas de poner en juego criaturas que tienen mareo de invocación no podrían atacar no podrían girarse para atacar sí podrían girarse para esto ¿por qué? porque esto es un coste vale es un coste que te exige esta carta que es girar criaturas no estás girando dicha criatura pero para una habilidad eso no se podría hacer ¿vale? bueno esta montura está ensillada hasta el final del turno activa esta habilidad de ensillar solo como un conjuro pues como digo es como tripular la carta que es lo que gana por cierto que no la he herido siempre que el felidar siempre que el felidar brincador ataque mientras está ensillado pones un contador más 1 más 1 sobre cada otra criatura que controlas y ganas una vida por cada una de esas criaturas wow las habilidades son bastante buenas pero obviamente esta carta no está diseñada para formato construido ¿por qué? porque es muy cara en general cuando ves un coste alto ya sea del coste de la carta o de las habilidades ¿no? por ejemplo el muro este que os decía antes cuesta 4 darle la habilidad es muy caro pagar 4 para que se convierta en un 4-4 o sea que tienes que pagar cada turno 4 para que sea un 4-4 pues han de que no hay criaturas que son 4-4 para entonces cuando ves un coste muy alto generalmente quiere decir que la carta va a estar diseñada para formato limitado es cierto que el enfrentamiento decisivo podemos decir que tiene un coste un poquito alto pero es muy poderosa estas cartas tan poderosas obviamente sí que están diseñadas para formato construido a pesar de que su coste pueda ser alto pueda ser alto porque tampoco es tan alto si usas las primeras las primeras líneas del texto e incluso la última línea de texto coste 6 actualmente en estándar tenemos un removal masivo que se llama adiós que es coste 6 y se juega bueno el caso es que este ya no es el mismo ejemplo es una criatura de coste 6 una criatura de un coste altísimo y solo es un 4-7 comparadla por ejemplo con un Seoldred Seoldred cuesta 2 menos solo cuesta 4 es cierto que es un 4-5 pero efectos prácticos no hay mucha diferencia y no tiene ninguna condición para hacer su movida su movida la hace aunque no le ensayes al Seoldred es decir Seoldred hace una tienda buenísima que es ganar vidas o hacer perder vidas al rival y esto está muy lejos de ello y cuesta muchísimo mas la cuesta 2 más y 2 más es un mundo en Magic carta diseñada para formato limitado donde me parece que es una carta bastante interesante he dicho que no iba a hablar delimitado pero estoy hablando un poquito más de la cuenta porja alas ingenioso por 3 es un artífice enano 2-4 al comienzo de tu paso final resumiendo para entendernos al final del turno la estructura de estos textos porque está redactado o escrito de esta manera porque utilizan esta nomenclatura es básicamente por temas de reglas ¿de acuerdo? no voy a ponerme aquí a explicar cómo funciona el paso final de turno ¿vale? pero bueno tengo un vídeo en el que hablo de todas las fases y pasos que componen las fases aquí en el canal si buscáis MagicBlockTK estructura del turno en YouTube vais a encontrar ese vídeo y vais a poder entender en profundidad el por qué si no lanzaste un hechizo desde tu mano este turno y el Frohalas ingenioso no tiene un contador de volar sobre él le pones un contador de volar es una carta diseñada para formato limitado porque solamente es un 2-4 con una habilidad muy mediocre que es darle volar pero no tienes que jugar hechizos durante tu turno para que eso ocurra así que es una carta muy limitada por eso es para formato limitado donde tampoco me parece que sea no está mal es jugable fortuna corcel leal por 3 es un 2-4 que es montura tipo de criatura montura bestia cuando fortuna corcel leal entra al campo de batalla adivinas 2 es decir miras las 2 cartas del top de tu mazo y las puedes devolver a la parte de arriba o a la parte de abajo como tú quieras en el orden que quieras y las cartas que quieras puedes dejar las 2 arriba en el orden que quieras las 2 abajo en el orden que quieras una arriba y otra abajo lo que tú quieras entonces bueno no empezamos mal porque por 3 es un 2-4 con una habilidad adivinar 2 que mejora lo que vas a robar el siguiente turno no está mal y se ensilla solo por 1 es decir se ensilla por un coste bastante bajo en cuanto a fuerza de criaturas y puedes no ensillarlo es una criatura tal cual es legendaria además ojo bueno siempre que ataque mientras está ensillada al final del combate exílela a ella y hasta a una criatura que la ensilló este turno y luego regresa las cartas al campo de batalla bajo el control de su propietario esta carta es bastante buena porque las 2 criaturas esta y la que la ha ensillado salen de juego y entran automáticamente vale al final del combate entonces van a disparar de nuevo sus habilidades de entrar en juego para empezar la fortuna por cel leal va a hacer adivinar 2 cada vez que ocurra esto y la otra criatura si tenía alguna habilidad de entrar en juego por ejemplo al entrar en juego pones una ficha de tesoro o al entrar en juego pones una ficha de pista o al entrar en juego o robas una carta o lo que sea pues bueno pues se va a volver a disparar dicha habilidad esta carta es bastante buena tienes que llegar a atacar con ella y tal pero no me parece nada mala y un mazo de habilidades de entrar en juego podría llegar a utilizar fortuna por cel leal me parece que es una carta con bastante potencial luego ya veremos si en estándar encuentra su mazo y ese tipo de cosas pero la carta es buena es interesante muy jugable grifo buscado por 4 es un 3-2 vuela que cuando muera creas una ficha de criatura mercenario roja 1-1 que hace lo mismo que la de antes la giras y da más 1-0 a una criatura que controles habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro carta diseñada para formato limitado porque tiene unas estadísticas muy pobres para su coste para que esto fuese jugable en estándar pues no valdría ya a día de hoy ni que fuese coste 3 por 3 un 3-2 vuela con estabilidad tendría que ser coste 2 por 2 un 3-2 vuela que al morir deja un token 1-1 mercenario que da más 1-0 a otra criatura girando a la velocidad de conjuro ya empezaríamos a hablar o si tuviese un tipo de criatura muy bueno que se esté jugando por ejemplo humano o algo por el estilo bueno carta para formato limitado donde es interesante es jugable bastante buena bastante jugable vamos a decir tampoco bastante buena pero bastante jugable guardias de la diligencia por 5 es un 4-5 cuando los guardias de la diligencia entren al campo de batalla las criaturas que controlan solo tienen más 1-1 incluido el mismo y ganan la habilidad de vigilancia hasta el final del turno vale ya huele a carta de formato limitado lógicamente para formato para formato limitado es decente es una carta decente porque bueno tiene un buen cuerpo por 5 es un 4-5 no está mal y tiene una habilidad muy buena para formato limitado que es topar todas tus criaturas y darles vigilancia para que puedan atacar y luego bloquear el turno siguiente y tiene una nueva habilidad de la cual he hablado por ahí en algún short ya la conocía que es la habilidad de tramar ¿qué tramas? bueno por 4 de mana puedes pagar 4 y exilar esta carta de tu mano ¿de acuerdo? lánzala como un conjuro o sea tendrás que jugar a velocidad de conjuro en un turno posterior cualquier otro turno posterior a velocidad de conjuro quiere decir pues lo que he dicho varias veces en tu turno en una de tus fases principales con la pila vacía activa la habilidad de tramar solo como un conjuro o sea lo mismo que acabo de decir puedes desde tu mano exiliar los guardias de la diligencia pagando 4 de mana y quedan exiliados es decir gastas el turno en ellos ¿vale? y luego en otro turno más adelante podrás jugarlos gratis gratis ¿de acuerdo? entonces ¿la carta es buena o es mala? ¿es buena la habilidad de tramar? yo creo que la habilidad de tramar es muy buena ¿por qué? porque más adelante cuando te interese realmente vas a poder jugar esa carta gratis ¿no? y eso es eso es una locura eso es muy bueno entonces como esta carta da más uno más uno y vigilancia dices bueno cuarto turno y no tengo nada mejor que jugar pues voy a tramar esta carta y ya en el decimosegundo turno duodécimo turno para ser más correcto que decimosegundo está permitido ¿de acuerdo? pero es feo hay que decir duodécimo igual que décimo primero aunque está permitido es de esos vulgarismos que los permite la RAE pero que están mal un décimo y duodécimo ¿vale? bueno en el duodécimo turno puedes jugarla gratis porque es el turno en el que necesitas ese más uno más uno y esa vigilancia sobre tus criaturas por ejemplo ¿vale? hay varias cartas con tramar en esta colección y me parece que tramar es una habilidad bastante interesante porque así puedes jugar las cartas en el turno que más te interese más adelante eso sí tienes un coste lógicamente el coste es que el turno que la juegas o el turno que pagas el coste de tramar no obtienes nada de ella lo harás más adelante en otro turno posterior cualquiera más adelante el siguiente dos turnos después tres turnos después cuando sea buena carta para limitado igualmente es una buena carta porque la puedes jugar por cinco o la puedes dejar tramada por cuatro y ya más adelante la juegas cuando te interese me parece que es una buena habilidad interesante y una buena carta para limitado pero no para construido para construido es muy mediocre por cinco un cuatro o cinco que da más uno más uno y vigilancia a otras criaturas como digo siempre esto es más que nada para ataques bloqueos y cosas de ese estilo y eso suele estar más orientado a formato limitado hada criadora por uno es un uno uno vuela bribón hada buenos tipos de criaturas por cierto uno uno vuela típico flying men está bien y a ver dice que cuando entra en juego regresa hasta un permanente que no sea tierra ni hada objetivo que controlas a la mano de su propietario si un permanente regresó de esta manera pon un contador más uno más uno sobre el hada criadora es muy 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 buena esta carta y va a haber muchísimo juego porque te puedes subir a la mano criaturas o bueno permanentes que tengan habilidades de entrar en juego para poder volver a rejugarlos por un mana es un dos dos vuela en ese caso obviamente siempre va a ser un dos dos vuela o prácticamente siempre porque lo vas a jugar en un mazo acorde a la habilidad de la criatura lo vas a jugar en un mazo que va a aprovechar la habilidad del hada criadora y luego además fijaos con quien combina sin ir más lejos con fortuna corcel leal que también tiene sinergias con habilidades de entrar en juego y cuesta tres y se tripula por bueno se tripula sencilla por uno así que esta hada criadora parece que va un poquito de la mano del corcelo al menos en un mazo que puede tener sinergias la carta es muy buena muy muy buena y va a haber juegos seguro y además yo la veo en diferentes formatos la veo para formatos quizás de hecho incluso en formatos más antiguos sea mejor todavía porque hay más permanentes de coste barato con habilidades de entrar en juego buenas que puedes aprovechar con el hada criadora así que me parece me parece bastante bastante buena tiene que ser no tierra y no hada no se puede subir a sí misma vale y de hecho también es para que regresa hasta un permanente sí para que bueno no sé para que no sé por qué le han puesto no hada pero bueno da igual simplemente para que un mazo de hadas no la pueda aprovechar mucho o cosas del estilo aunque un mazo de hadas con blanco sería un poquito más raro pero bueno me gusta bastante la carta me parece muy buena como os digo ilusión de escapatoria por un mana blanco tenemos otra carta de arrebato instantáneo si pagas un mana exilia de la criatura objetivo que no sea ficha regresar al campo de batalla bajo el control de su propietario al comienzo del próximo paso final otra carta de sacar y meter en juego una criatura puede ser tuya de acuerdo para aprovechar habilidades de entrar en juego o puede ser del rival para quitártela en medio un turno pero luego va a volver al final del paso final y luego puedes pagar dos adicionales para que destruir la criatura objetivo sin ninguna otra la criatura tiene mayor fuerza o sea es decir básicamente para destruir la criatura de mayor fuerza o casi bueno esta carta es buena es buena para construido no es un mal remo vale por 3 de mana destruye criaturas de fuerza alta digamos para entendernos de acuerdo o de la fuerza más alta o casi la fuerza más alta de todas porque valdría con empate destruir la criatura objetivo sin ninguna otra que tiene mayor fuerza o sea si hay varias criaturas de fuerza 4 por ejemplo puedes destruir cualquiera de ellas si es la fuerza más alta que hay si no hay otra fuerza más alta y luego además el 1 es bastante bueno por 2, 3 o 4 de mana esta carta hace cosas buenas es una carta jugable para formato construido para estándar no le quitéis el ojo encima obviamente la carta me parece una bomba enlimitado enlimitado me parece buenísima esta carta pero en formato construido en estándar por ejemplo la veo jugable la veo interesante como mínimo por ejemplo imaginad que puedes sacar de juego la propia hada criadora de acuerdo imagina que pagas 4 de mana vamos a ponernos en el mejor de los casos imaginad que pagamos 4 de mana por esta carta saco de juego la hada criadora vuelvo a entrar me devuelvo a la mano una carta que luego puedo volver a jugar o bueno mejor dicho puedo sacar la carta que tiene esa habilidad de entrar en juego y luego además destruyo tu mejor criatura me parece que es una carta bastante jugable para estándar incursión de requisición que palabra incursión de requisición por un mana blanco con juro arrebato y puedes pagar uno más por cada uno de estos costes adicionales primer coste adicional destruyo artefacto o segundo coste destruyo encantamiento o por un contador más uno más uno sobre cada criatura que controla el jugador objetivo wow esta carta es muy buena es para empezar un desencantar un desenchant por dos de mana destruyo artefacto de encantamiento y luego puedes pagar uno más para que además ponga un contador más uno más uno sobre todas y cada una de tus criaturas carta jugable jugable en estándar jugable de base diréis es que por dos de mana por un contador esta carta es muy buena espérate esta carta es muy buena en mazos agro blancos y hay pocos mazos agro blancos vale tenemos las boros con vogue tenemos los mazos de humanos de soldados esta carta es muy buena la incursión de requisición y no solamente para banquillos es una carta jugable de base ah pero y si el rival no lleva artefactos encantamientos pero le da más uno más uno a todas tus criaturas además es con contador se quedan ahí esta carta es muy buena de hecho se va a jugar 100% seguro en muchos mazos esta carta es muy buena y hasta el momento es una de las mejores cartas que he visto del color blanco hasta el momento me gusta muchísimo esta carta me parece buenísima y ya incluso puedes pagar cuatro y hacer la fiesta de la espuma o sea es decir por cuatro de mana le destruyes un artefacto me imagino un rival que tenga artefactos y encantamientos en meses que lo has destrozado y además todas tus criaturas contador más uno más uno esta carta es buenísima muy buena carta si no habéis pensado que esta carta fuese muy buena creo que sí que lo es y se va a jugar muchísimo de base de banquillo en mazos agro incluso en mazos de control ¿por qué no? o sea porque es un dos por uno o sea puede romper artefacto y encantamiento esta carta es casi de base para mazos de control o sea hagas tres de mana rompes un artefacto y un encantamiento en algunos formatos en los cuales se juegan muchos artefactos y encantamientos se puede jugar de base y si no de banquillo como mínimo la carta es brutal es decir es mejor que un desencantar el desencantar por dos rompía encantamiento y artefacto y es un hechizo que se ha jugado toda la vida de banquillos de banquillo muchas veces incluso de base pero esta es una mejora muy sustancial es una mejora muy sustancial de la carta el poder pagar tres para romper dos cosas artefacto y encantamiento obviamente lo que decía antes no puedes romper dos artefactos o tres encantamientos no cada uno de los costes adicionales se puede pagar una vez porque los costes de las cartas se pueden pagar una vez bueno interceptor aven por tres es un 2-2 vuela destello es decir lo puedes por la velocidad instantánea y cuando entra en juego exilias el hechizo objetivo que queda tramado vale o sea el rival juega un hechizo dices nope queda exiliado y ya el siguiente turno lo podrás jugar gratis pero este turno no este turno no se juega queda exiliado es muy bueno cuando dicen la palabra hechizo se refieren a cartas que están en la pila esperando a resolverse digamos para entenderlos a veces si veis que utilizo terminología habrá gente que piense ay es que a veces utilizas terminología muy técnica porque hablas de la pila y no sé qué qué es eso porque son jugadores digitales de Magic Arena donde no se habla de la pila no se entiende los turnos no se habla de la estructura del turno quiero decir habrá gente que diga que a veces hablo muy técnico y habrá gente que diga lo contrario ah dices burradas dices cosas muy tontas ¿por qué lo explicas así? pues por eso porque obviamente Magic es un juego muy amplio y hay todo tipo de jugadores hay jugadores que llevan una semana jugando y hay jugadores que llevan 30 años jugando los que llevamos 30 años jugando sabemos lo que es la pila sabemos la estructura del turno ¿por qué? porque cuando juegas en físico tienes que conocer al dedillo todo ese tipo de reglas del juego para poder aprovecharlas en tu favor o para poder entender lo que está pasando correctamente o para poder jugar mejor o para poder jugar simplemente pero muchos jugadores juegan Magic Arena de una forma quizás más casual o llevan poco tiempo jugando y no conocen esos detalles entonces intento a veces hablar de una forma un poquito técnica para unos un poquito menos técnica para otros intento hablar para todos es lo que quiero decir así que no me vengáis luego en comentarios diciendo explicas demasiado todo porque a lo mejor para ti sí pues lo pasas pasas hacia adelante ¿sabéis que si le dais a la flechita del teclado hacia adelante salta 5 segundos hacia adelante en YouTube? pues eso saltáis eso y ya está si no os gusta y si veis que hablo muy técnico los que no lo sabéis lo que estoy diciendo pues intentad quedaros con la copla de lo que estoy diciendo además en YouTube tengo montones de vídeos en los que explico prácticamente todo si buscáis en YouTube MagiBlogTK turno estructura del turno reglas o lo que sea tengo 10 o 12 vídeos dedicados a reglas un poquito más técnicas un poquito más tal que nadie ve por cierto tienen muy pobres visitas también los hice muy al principio del canal cuando tenía muy poquitos seguidores entonces nunca han llegado a posicionarse en YouTube pero si queréis ir a verlos son interesantes bueno como digo Interceptor Aben muy buena carta ¿de acuerdo? es muy buena carta porque hace 2x1 según lo juegas 2-2 vuela perfecto a velocidad instantánea y además exilias un hechizo del rival que sí lo va a poder jugar gratis el siguiente turno pero y si no hay siguiente turno y si ya este turno siguiente te gano yo es un contrahechizo esta carta es un contrahechizo y luego a tu y además esta carta es buenísima buenísima si he dicho que incursión de requisición era la mejor carta hasta el momento o de las mejores Interceptor Aben está al nivel de incursión de requisición o mejor incluso a tus oponentes les cuesta 2 más lanzar hechizos desde cementerios o desde el exilio wow o sea además es no el hechizo que has exiliado es que esta carta como os he comentado yo no he visto prácticamente ninguna carta de esa colección es mi primera reacción a estas cartas o sea este vídeo lo podéis considerar una videoreacción cualquier hechizo que el rival juegue desde el cementerio o desde el exilio con lo cual le estás dañando muchas estrategias de cementerio de mazos de aventuras por ejemplo hay muchas aventuras que se están jugando actualmente en estándar las aventuras se juegan desde el exilio por tanto costarán 2 más o sea esta habilidad no solamente eleva el coste de la carta que has exiliado con el propio interceptor aven sino cualquier carta que se quiera jugar desde el cementerio del oponente o desde el exilio a ti no te afecta negativamente la carta es buenísima interceptor aven se va a jugar y además esta carta si que se va a jugar en todos los formatos en todos o sea desde desde estándar hasta vintage vintage legacy modern la veo buenísima esta carta muy muy jugable muy muy potente interesantísima intercepción bobina por 2 instantáneo destruye el artefacto o criatura objetivo su controlado crea una ficha de criatura buey blanca 2-2 otra carta que es buenísima tanto para construido obviamente para limitado es buenísima pero para construido es muy muy jugable instantáneo de coste 2 que destruye cualquier artefacto o criatura si le da al rival un token 2-2 pero un token 2-2 es una criatura muy pequeña que es casi irrelevante estás cambiando quizás una carta crucial de su estrategia como un artefacto o una criatura buenísimas por un bichito 2-2 que es casi relevante actualmente y comparando actualmente en estándar tenemos un removal parecido a este que cuesta 2 es instantáneo es blanco igual que esta carta en cuanto al coste y que dice destruye artefacto no destruye encantamiento criatura o planeswalker objetivo y su controlador gana 2 fichas de mapa pues es parecida a esta en calidad esta yo diría que es un pelín peor vale pero como solamente es un pelín peor es casi igual de buena es casi igual de jugable es lo que quiero decir creo que el 2-2 es un poquito más peligroso si se puede llamar peligroso un 2-2 es un poquito más peligroso que dos fichas de mapa y además la otra carta que os digo puede destruir también planeswalkers y esta no esta puede destruir artefactos y la otra no cuidado que es también una ventaja pero bueno un poquito peor como se llama no me acuerdo el nombre de la carta ahora mismo no sé qué el mal la carta que bueno muy buena la intersección bobina muy jugable y se va a jugar en estándar y se va a jugar quizás incluso en más formatos porque el hecho de poder destruir artefactos la hace interesante el token 2-2 es casi casi irrelevante bueno puedes sacar una ventaja de la intervención bobina y es que puedes destruir un artefacto o criatura tuya y poner un token 2-2 o sea por 2 de mana a volcí instantáneo pones un 2-2 en mesa también es útil incluso para ti esta carta más útil que la de las fichas de mapa para ti no está mal esta carta muy buena me ha gustado mucho se va a jugar seguro justiciera de puerto del presagio por 2 es un 2-2 mercenario humano la justiciera de puerto del presagio tiene la habilidad de dañar dos veces mientras hayas cometido un crimen este turno vale llegamos a una nueva palabra clave de esta colección que es la palabra crimen que se entiende por cometer un crimen en magic a partir de ahora porque la habilidad es nueva o la palabra clave es nueva se llama crimen a hacer objetivo al rival a su cementerio o a cualquiera de sus objetos es la primera vez que veo no bueno es la segunda vez que veo esto porque ya había oído hablar de crimen pero a cualquier objeto que controlen es la primera vez que oigo hablar de la referencia objeto en magic creo que es nueva esta referencia esta terminología esta nomenclatura en magic pero imagino que hace referencia a cualquier cosa del rival ya sea un permanente que tiene en juego un hechizo que tenga en la pila el mazo del oponente su mano lo que sea entiendo que es cualquier cosa del rival o sea si haces objetivo al rival de cualquier manera sea lo que sea que hagas objetivo del rival estás cometiendo un crimen y esto gana dañar dos veces la carta es buena las cartas con dañar dos veces siempre son muy peligrosas cometer un crimen es relativamente fácil muy fácil hacer objetivo a cualquier cosa del rival y por dos es un 2-2 y además es humano y además es mercenario por tanto es un forajido de lo cual ya hablaremos cuando tengamos alguna carta que haga referencia a forajidos lo cual también puede generar sinergias esta carta no sé si se jugará en estándar o no se jugará porque va a depender de que haya un mazo que la juegue ¿vale? mazo de mercenarios o de forajidos o de humanos o de dañar dos veces o de hacer objetivo al rival para cometer crímenes pero tiene un potencial muy alto ¿vale? no me sorprendería nada que se acabase convirtiendo en una criatura muy jugada en algún mazo de ese estilo ¿no? con esas temáticas lazo de truenos por tres es un artefacto de equipo que se equipa por dos ¿vale? se juega por tres se equipa por dos como las espadas de dos colores bueno cuando entre en juego anéxalo a la criatura objetivo que controlas o sea se anexa gratis se equipa gratis digamos bueno equipar es el coste para anexar la carta ¿de acuerdo? bueno ya me entendéis la criatura equipada obtiene más uno más uno ¿vale? muy mediocre esto pero siempre que ataque gira la criatura objetivo que controla el jugador defensor ¿vale? o sea atacas y giras una criatura del rival es una carta diseñada para formato limitado no es jugable en construido porque girar criaturas del rival y más uno más uno es poco para formato estándar o construido en general pero para formato limitado esta carta es una bomba se equipa gratis por tres da más uno más uno y encima cuando ataques giras una criatura del rival que es la buena que te iba a bloquear pues se la giras y ya está cartonazo para limitado y jugable en estándar llavera esterlina por dos es un dos dos pagas dos la giras y giras la criatura que no sea montura por dos es un dos dos aunque sea humano aunque sea mercenario aunque gira hay criaturas pagando dos no es especialmente interesante para formato construido hay criaturas mejores de este coste pero el limitado es otra bomba el limitado es buenísima aunque he dicho que no iba a hablar mucho del limitado bueno magnate de prosperidad por cuatro es un 4-2 noble humano que cuando entra en juego creas un mercenario 1-1 vale esta carta todavía el mercenario 1-1 queda más 1-0 vale ya lo hemos visto en varias ocasiones ya sin leer más esta carta es buenísima el limitado porque es un 2x1 por 4 es un 4-2 que no es muy bueno pero es que te pone un 1-1 en cuanto entra en juego ya está es un 2x1 es muy buena para formato limitado para construido todavía no leemos la siguiente parte y por qué leo a veces por partes las cartas primero porque las estoy leyendo en orden eso es lo primero y estoy leyendo la primera parte segundo porque no puedo leer las dos partes a la vez y tercero porque mi reacción que estoy viendo las cartas por primera vez es una reacción que ocurre según voy leyendo el texto entonces no hay otra forma de leer la carta es que una vez alguien lo puso en un comentario ¿por qué lees la carta por partes? ¿por qué vas comentando? joder voy comentando porque es mi sensación mi impresión lo que te estoy contando y luego ya seguimos leyendo a ver qué más tiene es que no hay otra forma de hacerlo bueno el caso por 2 sacrificas una ficha el magnate por cierto el token que pone es una ficha claro lógicamente la ficha que pone es una ficha gana la habilidad indestructible hasta el final del turno además se puede proteger y hacerse indestructible y se gira tras hacer esta segunda habilidad carta diseñada para formato limitado donde creo que es bastante buena pero no es para formato construido musmón embridado por 4 es un 3-4 vigilancia montura oveja tipo de criatura oveja menudo cuernos tiene para ser una oveja yo diría más bien que es una cabra que una oveja pero bueno y no sé si hay ovejas que tienen cuernos yo creo que no yo creo que al menos las ovejas de granja yo nunca he visto una oveja con cuernos vamos es que yo sepa las ovejas no tienen cuernos son las cabras las que tienen cuernos pero bueno siempre que el musmón a ver un zoologo por favor o alguien que entre en google también que la gente va a entrar en google lo va a mirar claro lógicamente en la wikipedia o lo que sea hay cabras con cuernos ovejas con cuernos ovejas con cuernos que luego hay mucho listo lo busca en google y da razas de ovejas con cuernos ah pues sí que las hay pero no son habituales o sea son poco habituales muy poco habituales normalmente son cabras las que tienen cuernos las ovejas tienen cuernos experto animal sí que hay ovejas con cuernos lo que pasa es que son ovejas que parecen cabras es que esto parece una cabra las ovejas se encuentran entre uno de los primeros animales domesticados por los seres humanos no me cuentes tu vida te invitamos a que sigas leyendo venga hombre le quito el artículo para ver si tienen cuernos las ovejas son venga hombre pero cuéntame algo entre 20 y 200 kilos hay ovejas no me puedo creer hay ovejas de 200 kilos son rumiantes bla 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 bueno o sea es decir todas las ovejas salvajes están provistas de cuernos incluso las hembras tienen cuernos solo que suelen ser más grandes que los machos ¿así? ah no suelen ser más grandes en los machos vale entonces las ovejas que vemos en granja eso es lo que yo decía es que yo nunca he visto una oveja en cuernos porque ¿qué ovejas vemos? vemos ovejas de granja ovejas domesticadas ¿no? vale vale curioso nunca te vas a la cama sin haber aprendido algo nuevo y yo soy una persona de campo me gusta mucho el campo y la naturaleza por eso me ha sorprendido bueno por 4 es un 3-4 vigilancia cuando ataque si está ensillada porque es una montura creas un token 1-1 y se ensilla por 2 no es nada super destacable su habilidad y es una carta diseñada para formato limitado no es para estándar médico forajido por 2 es un 1-3 vínculo vital que cuando muere robas una carta carta interesante y os diría que está cerca de ser jugable en estándar pero yo creo que no pasa el corte porque en estándar si tú juegas una criatura generalmente el objetivo final es atacar con ella creo que es un buen bloqueador y creo que es un atacante bastante mediocre y tampoco ningún rival va a tener un interés super loco en matarlo entonces además pensar la cantidad de cartas que te lo van a exiliar en lugar de matar es una carta que como digo está cerca además es bribón y es humano buenos tipos de criatura de ser jugable en construido pero yo creo que no va a haber juego en construido porque hay opciones mejores de coste 2 es cierto que la habilidad es buena las dos habilidades son buenas vínculo vital y robar una carta pero donde es la bomba es el limitado el limitado es una común de esas potentes potentes otra ronda esa me gusta XX3 conjuro exilia cualquier cantidad de criaturas que controlas y luego regresalas al campo de batalla bajo el control de su propietario luego repite este proceso X veces más o sea a velocidad de conjuro por cierto este dibujo parece del magic de los 90 me gusta seal of approval of magic block bueno el caso es que por 3 de mana exilias todas las criaturas que quieras del rival o tuyas del rival generalmente no te va a interesar demasiado pero podrías y luego vuelven al juego bajo tu control o bajo el control de su propietario porque depende de si es exiliado criaturas tuyas del rival o lo que sea esa velocidad de conjuro o sea no vas a poder hacer trucos ni cosas raras con esto ¿de acuerdo? vale y luego si pagas XX vas a poder hacer el proceso X veces más o sea por 5 lo hace 2 veces por 7 lo hace 3 veces esta carta es buena esta carta es muy buena en el mazo adecuado en un mazo de habilidades de entrar en juego porque por solamente 5 de mana vas a hacerlo 2 veces y se van a disparar 2 veces otra vez todas las habilidades de las criaturas que tengas en juego y habrá incluso alguna situación ahora mismo no se me ocurren muchas pero en la que puedas aprovechar esto en tu favor con criaturas del oponente al hacer que entren en juego de alguna manera alguna sinergia que vas a buscar otra ronda es un cartonazo además es un cartonazo multiformato hay mazos con habilidades de entrar en juego en Modern o en Legacy y esta carta podría entrar por coste 3 es un poco mediocre simplemente sacarlas y meterlas tus criaturas ¿vale? porque no pierdes la carta digamos por muchas habilidades que tengan entrar en juego pero bueno pero ya por 5 de mana que no es una locura de coste por 5 de mana es una cantidad razonable lo va a hacer 2 veces y ahí ya la ventaja que obtienes puede ser brutal y por 7 de mana 3 veces y ya bueno así sucesivamente ¿vale? lógicamente carta muy buena otra ronda la veo muy jugable en muchos formatos seguro que va a ver el juego sería muy raro que no viese el juego en estándar pero es cuestión de tiempo que acabe encontrando un mazo de habilidades de entrar en juego donde sea jugable bien Pastora de las nubes por 5 es un 4-3 vuela vigilancia ríete tú del ángel de serra bueno es igual que un ángel de serra ahora mismo prácticamente el ángel de serra por 5 es 4-4 vuela vigilancia el ángel de serra es una de las criaturas más legendarias de la historia de magic más queridas pero este tiene una habilidad adicional que dice ya estoy leyendo la carta en orden lógicamente y dando mi impresión en orden según me va impresionando la carta bueno cuando entra en juego regresa la carta de permanente objetivo con coste 3 o menos de tu cementerio a tu mano en vez de eso regresa esa carta al campo de batalla si controlas una montura esta carta es realmente muy buena para formato limitado y se queda cerca de ser jugable en construido porque aunque sea un poquito cara para un 4-3 vuela vigilancia hace reanimate a permanentes de bueno sí a permanentes de coste 3 o menos que pueden ser tierras de tu cementerio al juego directamente o sea una tierra es coste 3 o menos una tierra es coste 0 de hecho tienes que tener una montura pero bueno es lo que digo siempre las cartas todas ellas todas las cartas de magic pueden ser buenas siempre y cuando encuentren su mazo entonces un mazo que lleve monturas y esto la verdad es que la carta es un poquillo floja para construido pero mira le voy a dar una posibilidad del 1% de ser jugable en construido pero donde es una bomba es en limitado en limitado es una bomba esta carta por 5-4-3 vuela vigilancia es muy bueno solo con eso ya sería jugable en limitado pero es que además su habilidad es muy buena regresas permanente de coste 3 o menos de tu cementerio a tu mano siempre eso ya según entra en juego o sea siempre vas a volver una tierra o una criatura pequeña y luego además si controlas una montura y me imagino que en limitado va a ser muy habitual controlar monturas la devuelve directamente al juego es muy buena esta carta muy buena perrito de las praderas para limitado para limitado es muy buena para construido casi si fuese coste 4 esta carta se jugaría en estándar casi seguro perrito de las praderas por 2 es un 2-2 vínculo vital oye no está mal para ser por 2 un 2-2 vínculo vital al comienzo de tu paso final sirve y ya he vuelto a leer la carta por partes en orden como está escrita y sorprenderme lo que es que me estoy es un vídeo reacción todos mis análisis de las colecciones suelen ser vídeo reacciones porque no conozco las cartas es la primera vez que las estoy viendo todas entonces me van impresionando poquito a poco y lo tengo que comentar lo siento tiene que ser así al comienzo de tu paso final es decir al final del turno si no lanzaste un hechizo desde tu mano este turno le pones un contador más uno más uno uff bastante bueno por cierto me acabo de dar cuenta que es la segunda carta que vemos con este tipo de texto de si no has jugado nada al final del turno le pones un contador más uno más uno y funciona muy bien con la habilidad de tramar que hemos visto antes no juegas hechizo este turno de acuerdo pero luego más adelante en otro turno lo puedes jugar gratis así que le pones contador más uno más uno al perrito de las praderas al final del turno bueno lógicamente el turno que lo juegas ese turno no va a ganar contador más uno más uno porque has jugado al propio perrito pero el tercer turno podrías no jugar nada porque vas a jugar instantáneo en el turno del rival porque has tramado una carta lo que sea ¿vale? y gana un contador más uno más uno al final del turno me parece interesante vale no creo que sea para construido vamos a seguir leyendo por cinco hasta el final del turno si fueras a poner uno o más contadores más uno más uno sobre una criatura que controlas en vez de eso pones esa misma cantidad más un contador adicional sobre ella creo que es una carta muy buena para formato limitado donde a poquito que crezca una o dos veces en una partida es brutal la carta es muy buena para limitado pero creo que no pasa el corte para estándar muy interesante la carta para limitado tenedla muy en cuenta proveedor esterlino por cinco es un tres cuatro vuela que cuando entra en juego pones un contador más uno más uno sobre otra criatura objetivo que controlas no se lo puede poner a sí mismo es una carta muy flojita para estándar no es para construido es una carta diseñada para formato limitado donde es bastante buena por cierto pueblerinos vengativos por tres es un tres tres siempre que una o más criatura que controlas mueran pones un contador más uno más uno sobre los pueblerinos vengativos o sea que por tres es un tres tres un cuatro cuatro puede ser un cinco cinco por tres no es jugable para estándar porque esa esa habilidad no va a ocurrir siempre para estándar muchas veces va a ser por tres un tres tres y si el rival tiene que matarte una criatura pues posiblemente te mate antes este tres tres que cualquier otra y muchas veces te van a exiliar las criaturas por tanto no se dispara esta habilidad o te las van a subir a la mano o lo que sea es decir por coste tres de maná mira prefiero jugar en un mazo de humanos Adeline por ejemplo mil veces antes que esto es mejor Adeline que esto entonces no es una carta diseñada para construir aunque pueda parecer casi buena es que es cierto es que es casi buena casi jugable mira si estuviésemos hablando del magic de antes del año 2000 esta carta sería muy buena en construido antes del año 2000 a día de hoy a día de hoy ya no a día de hoy o sea por tres un tres tres hace 20 años o 25 años estaba por encima de la media por tres tenías dos doces básicamente o tres treses pero sin habilidades y este por tres es un tres tres con una habilidad positiva ahora hoy en día se queda muy corto o se queda un poquito corto para estándar para construido pero es buena para formato muy buena para formato limitado sheriff del pasaje seguro por tres es un 0-0 caballero humano buenos tipos de criatura bueno cuando entra en juego la sheriff del pasaje seguro entra al campo de batalla ah no no es cuando entra en juego es entra directamente al juego con un contador más uno más uno no es una habilidad que va a la pila cuando entra en juego sino que directamente ya entra en juego con un contador más uno más uno sobre ella más un contador más uno más uno adicional por cada otra criatura que controlas o sea por tres es un 1-1 y luego además entra con más contadores más uno más uno por cada otra criatura que tengas en juego o sea puede ser por tres un 4-4 un 5-5 un 6-6 este tipo de cartas no son buenas en construido porque en construido la cantidad de criaturas que vas a tener va a ser ciertamente limitada y dices uno en boros con bok puede ser un 8-8 mira en boros con bok cuando tienes tres de maná o tienes dos o uno hay otras cosas mejores que hacer que jugar un bicho muy grande de hecho tienes el conecornio el conejito por dos de maná puede ser un 8-8 también sin estas historias o más es más grande que esto el conejito de hecho porque el conejito también se va a ver beneficiado de artefactos que tengas en mesa o de cualquier otro permanente que tengas en mesa entonces y esto no esto no funciona igual el serve del pasaje seguro es peor que el conecornio mucho peor y el conecornio ya tampoco es que sea la bomba de carta pero puedes tramarlo para jugarlo más adelante lo tramas por dos y más adelante lo podrás jugar gratis es una muy buena carta para formato limitado donde puede ser bastante grande por tres puedes tener un 3-3 un 4-4 un 5-5 lo puedes tramar lo cual es interesante para ciertas cosas que ya hemos visto antes pero no es una carta diseñada para formato construido sino diseñada para formato limitado por cierto voy a recapitular lo que llevamos una hora de vídeo esto es terrible mi idea con estos vídeos es que duren entre 40 y 50 minutos que no se hagan demasiado largos me he entretenido mucho comentando demasiadas cartas voy a intentar hacerlo más rápido en los siguientes colores eso es lo primero lo segundo que no he dicho tendría que haber dicho al principio y en los próximos días voy a decirlo intento leer las cartas lo mejor posible las intento leer rápido para que el vídeo no se haga súper eterno e intento comentar todo lo que voy pensando y todas las ideas por tanto como cada carta tiene unas 10 o 12 líneas de texto leo cientos y cien por no decir miles y miles de palabras en estos vídeos durante más de una hora es factible es muy probable que lea mal alguna carta de hecho es muy probable que alguna carta previa haya leído mal algo de sus textos es 100% seguro que algo he leído mal pido disculpas por adelantado si leo mal alguna carta y que sepáis que intento leerlas con con la mayor precisión posible intento no cometer errores sabéis que os lo pongo como reto como idea como ejemplo si escucháis un podcast o veis un vídeo en youtube en el que participan dos personas ¿vale? vais a ver como en un podcast de una hora o dos horas o en un vídeo de una hora o dos horas uno de ellos va a corregir algún error del otro en cuatro o cinco ocasiones ¿vale? entonces se subsanan entre dos personas es muy fácil intentar limitar y aún así habrán cometido muchos errores que uno ha dicho mal algo y el otro no se ha dado cuenta ¿vale? siendo dos personas y aún así se les colarán errores pensad que estoy yo solo en una de aquí en el momento para corregirme si he leído mal una cosa u otra para que lo tengáis en cuenta cuando veis algo en directo yo lo estoy grabando o sea para mí esto es directo claro para vosotros lo vais a ver en diferido pero para mí es directo yo lo estoy leyendo en vivo por primera vez en mi vida y estoy leyendo miles de cartas de texto que intento leer rápido para hacerlo más rápido y no hacerme demasiado pesado que ya sé que lo soy ahora sí que pido disculpas por adelantado por los fallos que haya podido cometer y lo iré diciendo en los próximos colores al principio del vídeo tomar el escudo por dos instantáneo pon un contador más uno más uno sobre el actor objetivo y gana vínculo vital e indestructible hasta el final del turno carta buena carta jugable y dices ah pero la carta no es muy buena y tal sí sabéis lo que pasa que este tipo de cartas de protección de contadores más uno más uno son cartas que al final se juegan en mazos que quieren proteger alguna criatura en particular ¿de acuerdo? entonces al final no me sorprendería que esta carta llegase a ver juego a lo mejor al final no ve juego porque la verdad es que hay muchísimas cartas que dan protección que dan antimaleficio indestructible que cuestan uno en lugar de dos venga va voy a mojarme un poquito más como hay muchas cartas con este tipo de habilidades que cuestan uno creo que esta no se va a jugar lo que pasa es que esta hace las dos cosas el contador más uno más uno que puede ser importante y el indestructible entonces por eso le doy una mínima le voy a dar una posibilidad del 1% o del 5% esta le va a dar una posibilidad del 5% una probabilidad del 5% de que se juegue en estándard aunque como digo posiblemente quede eclipsada por otras que cuestan solamente un mana y se hacen más interesantes que ella pero es jugable y para el limitado también es bastante jugable un último trabajo eso es lo que decimos siempre cuando lo que decimos los forajidos por 3 y luego más el arrebato tenemos arrebato de habilidad bien conjuro pagando 2 más o sea por 5 ya sabéis que se pueden pagar los 3 costes 1 coste 2 costes los que tú quieras personalmente una vez cada uno de los costes regresas a la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla es un reanimar por 5 en el color blanco es razonablemente jugable por 1 más regresas a la carta de montura o vehículo objetivo de tu cementerio al campo de batalla o sea por 4 devuelve criaturas de tipo montura lo cual lo hace todavía más interesante porque es un reanimar de coste 4 para vehículos y monturas o pagando 1 más regresas a la carta la carta de aura o equipo aura son un tipo de encantamientos los encantamientos que encantan permanentes concretos son encantamientos tipo subtipo aura mejor dicho o equipos objetivo de tu cementerio al campo de batalla anexada y además anexado gratis a una criatura que tú controlas y os diré que esta carta es muy buena ¿por qué? porque las cartas con arrebato no es que elijas una de las opciones es que puedes si pagas el mana suficiente hacer todo o sea que esta carta si pagas el coste completo vamos a ponernos en el mejor de los casos pagando 7 de mana te hace un pedazo de 3x1 reanima una criatura otra criatura que sea montura o vehículo y luego un aura o equipo y además el equipo lo pone anexado directamente esta carta huele a combos de equipos muy caros difíciles de anexar sobre criaturas específicas sobre monturas específicas que puedan tener sinergias esta carta ya sé que es un poquito cara es un pelín cara es cierto es la desventaja que tiene pero es bastante buena es bastante buena por el 3x1 que puedes llegar a hacer o el 2x1 incluso es bastante buena esta carta es jugable no me sorprendería que acabase encontrando un mazo o que la aprovechase vaca sagrada por 3 es un 2x2 ángel buey es un tipo de criatura ángel no sabía que los ángeles podían ser bueyes o que los bueyes podían ser ángeles los bueyes son vacas gordas vacas más gordas aún bueno destello vuela por 3 es un 2x2 destello vuela que cuando entra en juego ganas 2 vidas y adivinas 1 esta carta llega a pasar el corte de estándard es jugable para estándard para construido yo diría que en general si en lugar de adivinar 1 fuese robas una carta os diría que sí sin ningún tipo de duda pero no es robas una carta es adivinas 1 miras la carta del top la puedes dejar arriba o abajo como tú quieras entonces es una carta bastante 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 buena ilimitado porque la puedes jugar a ver si instantáneo porque por 3 son 2x2 bueyes jugable por adivinar 1 incluso las 2 vidas son relevantes pero para construido yo creo que no aunque es ángel un mazo de ángeles creo que tiene otras opciones mejores que esta por coste 3 y llegamos al final de la colección bueno del color blanco ánima de polvo por 2 es un 2-3 vuela tipo de que tú al espíritu cuando ves por 2 un 2-3 vuela empiezas bastante fuerte ya son estadísticas por encima de la media si controlas 5 o más tierras enderezadas lo cual no es imposible a partir del quinto turno el ánima de polvo entra al campo de batalla eso ya es más complicado porque para que entre en un juego con 5 tierras enderezadas tienes que tener 7 tierras ah que se puede tramar vale que se puede tramar con 2 contadores más uno más uno y un contador de vínculo vital sobre ella wow espera espera esta carta es buena o sea turno 2 la tramo mazos de control es que esta carta es para control incluso por 2 la tramo y en el tercer turno la juegas gratis como un 4-5 vuela vínculo vital gratis en el tercer turno esta carta es muy buena y la han hecho espíritu porque si la llegan a hacer humano soldado entraría en los mazos de humanos y soldados de cabeza totalmente y tiene una tribu a ver la tribu espíritu no es mala lo que pasa es que en estándar actualmente no hay mazo de espíritus pero hay otros formatos con espíritus solamente en magic arena ya lo tenemos en histórico se juega mucho y creo que no sé si en explorador también se puede jugar pero desde luego en otros formatos físicos que no existen en magic arena como en modern o incluso en legacy los mazos de espíritus son muy buenos esta carta es muy buena además tiene la tribu espíritu que es buena y esta carta es muy buena por 2 es un 2-3 si la quieres jugar de segundo turno que no está mal pero es que por tramándola en el turno 2 o en cualquier turno vamos nunca esperate que estoy diciendo tienes que tener 5 tierras enderezadas tienes que lo he dicho mal todo la tienes que tramar es que igualmente es buena la tramas en el cuarto turno en el quinto turno juegas tu quinta tierra la juegas gratis y es un 4-5 vuela vínculo vital vale ya no es tan buena como yo estaba pensando es que se me ha ido la olla tramas de segundo turno vale si la tramas de segundo turno o de tercer turno o de cuarto turno luego en el quinto turno con tus 5 tierras en mesa enderezadas la puedes la puedes jugar gratis como 4-5 vínculo vital vuela eh es que es muy buena es buena la carta sigue siendo buena un poquito peor pero en el mazo adecuado la puedes jugar de segundo turno si tienes prisa o la puedes tramar para jugarla más adelante si te interesa más la carta es buena y se va a jugar seguro en estándar que mazos la van a jugar al requerir 5 tierras enderezadas para obtener esos contadores más uno más uno y ese contador de vínculo vital se va a limitar bastante su jugabilidad pero me sigue pareciendo buena es una carta que va a ver un juego seguro no sé en que mazo quizás en mazos tipo ramp que puedan rampearse que puedan jugar tierras adicionales y que puedas meterlo en el cuarto turno en juego o algo por el estilo tenga más sentido no lo sé pero la carta me sigue pareciendo buena obviamente no tan buena que si no tuviese el requisito de 5 tierras enderezadas que no es fácil pero la carta es buena arinx entrenada por 2 es un 3-1 esta carta ya la había visto es una montura bestia y felino que se ensilla por 2 vamos a ver si por 2 fuese un 3-1 ya es una carta que empiezas a plantearte para construido de acuerdo y para limitado lo mismo pero la puedes ensillar por 2 y si la ensillas mientras está ensillada tiene dañar primero hasta el final bueno, gana dañar primero hasta el final del turno ah, tiene que atacar vale mientras ataque ensillada daña primero y adivinas 1 creo que no es una carta para construido pero sí que es una carta bastante, bastante buena para formato limitado bueno, con esto hemos terminado el color blanco ¿qué me ha parecido el color blanco? me ha parecido muy bueno muy bueno muchas cartas muy buenas no he visto ninguna carta especialmente rota el interceptor la ven posiblemente sea la carta más rota de todas las que hemos visto así mirándolo un poco por encima que estoy mirándolo todo así muy por encima muy rápido hay muchísimas cartas muy buenas otra ronda es otra carta muy buena no sé si rota no diría que no, no está rota no he visto ninguna carta rota o sea, rota, rota, rota ninguna he visto cartas muy buenas me gusta mucho ánima de polvo se va a jugar ya lo veréis me gusta mucho otra ronda hay cartas casi, casi jugables en estándar pero que van a ser bombas en limitado menos mal que son infrecuentes luego tenemos por ejemplo otra carta así buena para estándar o en general para construir incursiones de requisición la intercensión bovina son cartas que son buenas interceptor aven carta multiformato estrella buenísima multiformato muy buena carta para todos los formatos quizás sea la carta más rota de la colección ojito a la de la criadora me parece muy buena muy pocas cartas de solo coste 1 tienen habilidades de regresar permanentes a la mano y esto o sea cartas que regresan permanentes a la mano se han jugado siempre y esta la hace por un único mana blanco y te deja un 2-2 vuela no creo que esto vaya a ser una carta que esté rota pero me parece muy buena esta me parece muy buena la carta más rota quizás sea la lechuza ¿no? carta buena muchas cartas muy buenas muchísimas 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 cartas muy buenas muchas muchas cartas muy buenas hemos visto en esta colección rotas creo que bueno esta carta es muy buena también a la hora señalada diría que la mejor carta de la colección color blanco estamos hablando lógicamente así por encima sería el interceptor aven posiblemente la mejor la mejor carta de la colección y si hay alguna carta rota podría ser esta es que es que es un contra hechizo esta carta es muy buena y casi casi no me estoy rota pero va a ser muy frustrante porque se va a jugar muchísimo no me enrollemos que ya se ha hecho el vídeo madre mía una hora de ote me voy a morir esto va a ser muy duro espero que el vídeo os haya gustado nos vemos mañana en color azul muchas gracias hasta luego